Mira, Arturo es un jugador que nosotros esperamos mucho de él y que nos va a dar mucho, no tengo ninguna duda. Y hay que ver también lo que se han arreglado a los jugadores porque ha hecho precisamente el gol. Es un jugador que ha caído muy bien aquí, que sabemos que ese entusiasmo que tiene esa pelea, esa lucha, a nosotros nos transmite mucho porque es un jugador que es diferente a los otros. Y el gol es un premio para él, desde luego que esperamos que sea, cuando viene entrando ya el otro día contra el Inter entró muy bien, hoy también, y esperamos que vaya jugando partidos porque va a jugar y nos aporte mucho.